El programa Juvenil to Music, Telemaya Canal 2 y Universal Music te regalan una experiencia distinta con Diego Torres. ¿Quieres una de las 10 camisetas de Diego Torres? Envía tu correo a telemayahn.com o sintonízanos a través de nuestra página web www.telemaya.tv Sorteo viernes 5 de noviembre, 2 de la tarde en el programa Tu Music.